La primera fila, o el team de la primera fila, encabezado por Arturo el Destructor. Gente apasionada que cada función está en serio, disfrutando de su deporte favorito. Vámonos de regreso al cuadrilátero, a gatas como Dios le da entender. Después del jalón de cuero cabelludo, ha reaccionado la Pimpi. Y está buscando batalla como apoya el público, a la dama de la experiencia. Esta estrella divina no tiene mucho, aunque ha bregado, no, 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 tiene gran, gran tiempo. Así que está buscando la oportunidad de oro, vean, pero tiene con qué. Hay cualidades, pero la diva es la diva, la María Félix de los Encordados. Vámonos, la doña, vean, hagamos.